La localidad langreana de la Nueva regresa durante un fin de semana, a principios del siglo XX. Un viaje en el tiempo en el que los artesanos, el vestuario y las escenas costumbristas nos trasladan a una época en la que la minería se convertía en la principal actividad de este pueblo. La Asociación Cultural y de Vecinos de San Luis se encarga de organizar este mercado tradicional de la Revolución Industrial, cuyo objetivo es reflejar el día a día de aquellos años con respeto y de una manera fiel. El teatro se convierte así en el centro de atención de este certamen. La representación de Derrabe escenifica un accidente minero. En la Bocamina Isabel se reviven duros momentos suavizados con canciones de la época. Los actores interpretan un rescate minero con su traslado a la enfermería, sus momentos de tensión y la persecución del patrón. Así rinden en la Nueva su homenaje anual a los mineros. La Bocamina Isabel se reviven duros momentos suavizados con canciones de la guerra. La Bocamina Isabel se reviven duros momentos suavizados momentos suavizados con canciones de la guerra. ¡Ey, esto! ¡Aquí no se me pasa la raíz, ¡idios, eh! Estoy patrón para el coche. ¡Sin vergüenza! ¡Está callando mucho la vida! ¡Ladrón! ¡Asesino! ¡Eso, al coche! ¡Morra esconderte, cobarde! ¡Hostia, querido, señor! ¡De la vida, la cara! ¡En la lucha, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¿Dónde estáis? ¡Vamos! ¡Ese, Manuel, ven! ¡No quiero a ningún atracado, eh! ¡No quiero problemas! ¡Asesino! ¡Eso, de puta! ¡Ai, alto! ¡Que me callen, coño! ¡Es explotador! ¡Trabajarais más y leyerais menos! ¡Me cago en tu! ¡Me cago en tu! ¡Acabas de ver un paisano, cabrón! ¡Asesino! 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 ¡Alto! ¡Paso hasta la noche! ¡Por todas escadas! ¡Y vais por Cuartelillo! ¡Va a dar Cuartelillo esto! ¡Os topes! ¡Eso, de puta! ¡No estoy dando broma! ¡Eso, de puta! ¡Asesino! 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 ¡Ay, cómo desmo yo! ¡Santa Bárbara! ¡Viva los actores!